¿Qué es la leyenda de tierras lejanas? Empezó a modelar una estatua de mujer, una figura humana que nacía de sus dedos. A medida que iba impregnando la ondulación del mármol, Pygmalion, que era un rey de Chipre, sentía que algo se encendía en su interior. Al terminarla, estalló de amor por aquella estatua. Comenzó a cubrirla de besos y abrazos, a mirarla. La imaginaba tierna, delicada, suave. Fue deseo y desesperación, amor y desesperación. La diosa Venus oyó sus ruegos e hizo que los besos y caricias y deseos también se convirtieran o convirtieran a la estatua en bella mujer. La llamó Galatea. De aquella unión entre el artista y su estatua, nació Paphos. La delicada criatura que daría nombre a una de las islas griegas más hermosas del mundo. Esta leyenda da lugar a la creencia del poder que tiene un ser humano sobre aquello que ama. Seguramente. La de las islas br��istas. La de las islas brotes. La de las islas brotes. Gracias por ver el video